bueno volvimos con el caso de chinivis chiniviris así que vamos a comentar algo acá verdad esto me lo compartieron a mí porque les aclaro hay muchas personas de ahí del jabalí que están interesadas en contar muchas cosas vamos a decir así por por 20 30 dólares entonces pues hay que ayudar a todas las personas y si uno dice uno lo quieren ayudar de esta manera pues hay que colaborarles no entonces por esa razón sabemos muchas cosas de allá entonces le vamos a contar algo que me comunicaron que me comunicaron no entonces chinivis ya no va a tener un sueldo por grabar ya definitivamente pues ingresos de ahí no va a tener por el momento no sé si después algún canal lo vaya a agarrar entonces lo que anda haciendo ahora anda regando en una platanera o sea agua no por la sequedad entonces anda trabajando en lo que es una platanera de quién es eso si no lo sabemos bueno yo no lo sé verdad pero eso es lo que actualmente anda haciendo chinivis todo porque por los celos de la 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 como le decimos de la de la la flaca de su mujer no todo por celos porque porque ahí me estaban contando no que que él ya no ya no ya no ya no fue donde donde Lester a grabar para empezar al canal que le habían abierto donde él subió rápido la mujer se lo cambió esta cuenta estaba vinculada después ya la vincularon a una cuenta aparte del teléfono que él tenía entonces cuando quisieron entrar a esa cuenta ya tenía nueva contraseña ya estaba vinculada a otra cuenta por esa razón fue que él ya no ya no ya no usó esa cuenta esa es una después la mujer se dio cuenta que ahí donde iban a grabar había más mujeres entonces por esa razón le dijo que no quería que él fuera a grabar allá y ahí estaba mirando unos comentarios que me hicieron no sé si fue realmente ella o alguien de esa de ese canal verdad que me estaban comentando ahí que que no sé qué que aquí te importa de un canal de la de la flaca esa y un canal de chiniwis también verdad entonces yo lo comprobé yo lo comprobé entre al canal y dije no si son esos canales que están comentando va quién fue realmente no lo sé pero por qué por qué por qué les afecta que uno diga la verdad él ya no quiso seguir grabando allá por porque ya no lo dejó prácticamente va y las cosas pues hay que entenderlas como son así de fácil y pues eso es lo que lo que nos dimos cuenta y pues así que este es el caso de chiniwis pues lamentablemente anda regando en una platanera trabajando pues más duro de lo que él pudiera estar trabajando grabando sus vídeos subiendo su con grabando su contenido con un buen público que lo sigue porque lo seguía un buen público a él pero después cuando vieron que pasó eso y no le miraron mucha formalidad después abrió otro canal no sé por qué lado y por la gente ya no fue lo mismo creo que subió dos tres videos lo más miró que la gente no reaccionó igual pues ya 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 dejó de grabar pero la culpa es de él y de ella por pues por no 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 dejarlo ves no dejarlo hacer las cosas pues como realmente son no como se deben hacer así que gracias a todos ustedes por mirarnos nos miramos en un próximo vídeo que tengan excelente tarde recuerde suscríbase si a usted le gusta nuestro contenido así que gracias nos miramos a la próxima y